Mi pueblo pide libertad, no más doctrina Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida Y empezar a construir lo que soñamos Lo que destruyeron con su mano Que nos siga corriendo la sangre Por querer pensar diferente ¿Quién le dijo que tú me gustas? Si mi Cuba es de toda mi gente Ya se venció tu tiempo, se rompió en silencio